No sé por qué, pero la música es algo muy especial en mi vida. Todos los sábados voy a mi colegio a aprender a través de la banda cómo puedo ser mejor persona, mejor hermana, mejor hija, mejor amiga, mejor artista. Sueño con llegar muy lejos y tener el poder de contagiarle a otros la felicidad. La felicidad que me produce la música. Ya estamos abriendo matrículas para 2015. Matricula a tus hijos en un colegio oficial. La educación te da poder. Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. ¡Gracias!